Este verano solo se está hablando de un equipo. Un equipo que está rompiendo todas las reglas del juego y que está haciendo para muchos el mejor equipo de la liga. Durante toda la historia de la NBA ha habido muchos casos en los que algunas superestrellas con la ansiedad de conseguir su preciado anillo se han juntado en un mismo equipo con el gran objetivo de ganar el campeonato. Eso nos ha dejado con una historia repleta de superequipos que solo con ver los quintetos ya te pones a temblar. Hoy, en este canal, vamos a analizar esta tendencia que parece estar obsoleta en el básquet moderno. Pero a muchos parece no importarle demasiado y siguen empeñados en acumular contratos enormes sin ningún sentido. En los que, casualmente, en la gran mayoría de ellos de los últimos años ha estado involucrado prácticamente siempre la misma persona. Don Kevin Durán. ¿Que quién puede ganar a este equipo? Pues cualquier equipo medianamente organizado que te encuentres en playoff. Que parecemos nuevos, macho. O es que no nos acordamos de lo que ponían todos cuando se juntaron los Monstars en los Nets. También iban a ganar 10 anillos seguidos. Y mira qué pifiada. Y de esos casos hay mil supuestos superequipos que lo único que han hecho es juntar a 3 o 4 estrellas anotadoras sin ningún tipo de sentido. Auténtica pescadarastre de estrellas. Este vídeo viene por dos razones. Por un lado, por el esperpento que están montando en Fenix. Con ese equipo mutante de jugadores metepuntos que veremos qué feat hacen en playoff. Cuando toque ponerse en serio o defender, ya haya menos fluidez en los ataques. Luego iremos con ello. Y veremos datos muy interesantes al respecto. La otra es que hace poco vi este tuit. Se cumplen 10 años de este traspaso entre Brooklyn y Celtics. Que hizo que Brooklyn creara un supuesto superequipo también. Juntando a Paul Pierce, Kevin Garnett, Jason Terry, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre el papel, un equipo del sueño. Pero lo importante es que gracias a este traspaso y los picks que vieron a Boston, los Celtics pudieron draftear a Jalen Brown, Jason Tatum y el pick para conseguir a Kyrie más adelante. Pa' flipar. Dime tú ahora quién crees que salió ganando. ¿El que tenía prisa por ganar como sea o el que apostó por construir al futuro? Bien, pues a eso vamos en el día de hoy. Está clarísima la tendencia que ha pillado estos últimos años la NBA. Concediendo el poder total y absoluto a las estrellas en sus equipos. Haciendo un poco de retrospectiva, algo que hará entristecer seguro a los más OGs, en la historia de la NBA ha habido 51 jugadores One Club Men. Vale, pues de esos 51, solo 8 jugadores entraron después del 2000 en la liga. Esto ya te marca la tendencia que está tomando todo esto. Y contando desde los 90, solo 4 más. Es que solo en los 80 ya hay 11. Es decir, en los últimos 33 años, solo 12 jugadores jamás han cambiado de equipo. Solo uno más que los que entraron en la década de los 80. En el triple de tiempo, prácticamente los mismos. La tendencia se está reduciendo peligrosamente. Y, a ver, todos conocemos los grandes super equipos de la historia de la NBA. No acabaría jamás. Pero eso fue hace muchos años. Eran otros tiempos. Me cuesta mucho salvar algún super equipo hecho a base de traspasos que haya salido bien a partir de los 2000. Se me ocurren algunos, obviamente. Como los Celtics de Paul Pierce, Kevin Garnett y Ray Allen. Que se llevaron un anillo. Por ejemplo. Sin duda Miami. Con dos anillos con LeBron, Wade y Chris Boss. Añado también los dos anillos de Warriors con Kevin Durant. Y no me salen más, la verdad. Quizá esos Pistons de 2004. Con el gran Ben Wallace. Si te apuras, pero ya está. En más de 20 años, son tan solo 6 anillos. Desde luego que nos sale un porcentaje muy bajo. Puede que estés pensando. Joder, te estás dejando verdaderos equipazos. Que sí. No digo que no. Pero no se construyeron de la misma forma que esto. Vayamos por partes. Los anillos de Kobe Sack de principios de los 2000. No los cuento como super equipo. Porque eran ellos dos y el resto muy buenos complementos alrededor. No es lo mismo. No es meter a cuatro All Star en un mismo quinteto. Que, por cierto, ganaron tres anillos seguidos. Y después de un año no tan bueno, decidieron montar un super equipo. Fichando a Malone y Gary Payton. Y sorpresa. No salió bien. Perdieron en las finales. Más adelante aparecieron obviamente los poderosísimos Spurs. Con cuatro pedazos anillos ganados a pulso y dando clases de cómo se juega a este deporte en equipo. Duncan, Ginobili, Parker... En fin. Jugadorazos. Sí, pero ninguno de estos tenía cartel de All Star antes de jugar en San Antonio. El único que prometía era Tim Duncan. Pero fue drafteado. A eso se le llama hacer bien las cosas. Y montar un equipo con química y a fuego lento. Lo mismo pasa con el otro super equipo más reciente. Los Warriors. Como he dicho antes, son un super equipo ahora. Claro. Ahora es muy fácil decirlo. Pero los tres son picks del draft. Y ninguno top 5. Es decir, supieron elegir muy bien en su momento. Y Draymond no es ni primera ronda. Luego ya ficharon a Durant y para mí lo jovieron todo. Ganaron y todo eso. Y me enhorabuena. Pero la esencia del proceso... Se perdió bastante. Una vez dejando claro todo esto... Y creo que ya todos hemos entendido a qué me refiero con super equipo. Vamos a lo que hemos venido. Es una evidencia que en los últimos años hay una tendencia muy evidente a dejar que los jugadores más influyentes de la liga se creen ellos mismos sus equipos. Y acaben juntándose entre ellos. Sin ningún tipo de sentido y sin ningún tipo de criterio baloncestístico. ¿Qué coño? Sin ningún tipo de criterio. A secas. Y si no, dime tú qué sentido tiene juntar a Durant con Harden e Irving en un mismo equipo. Si es que son muy buenos. Sí. Pero es que eso no lo es todo, tío. ¿Quién defiende ahí? ¿Quién mueve la bola? Sobran roles de líder y faltan jugadores de rol en el quinteto. Jugar a basquet a base de aclaraos es triste de ver. Sobre todo si siempre juegas así. Al final, entre una cosa y otra, que si lesión y poco sacrificio, solo jugaron 16 partidos juntos en total. Y en 3 años solo dejaron una serie de playoff ganada. Pero vamos con los datos. Mira esto. Desde que llegó Durant y crearon un proyecto a su medida, es decir, con Irving y Harden, los datos son abrumantes. Su mejor temporada, la 2021, en la que quedaron segundos en temporada regular y llegaron más lejos en playoff, que solo fue pasar de primera ronda. Fíjate. En estadística ofensiva, brutal. Los mejores. Muy bien. Lo que se esperaba de ellos. Pero meter puntos no te hace campeón. Es el equilibrio entre ataque y defensa lo que te hace campeón. Y no lo digo yo. Lo dice la historia. Pero parece ser que a muchos aún no les entra en la cabeza. Y siguen juntando a jugadores top en ataque que apenas defienden. Y que apenas tienen juego en ataque sin balón. Mira si no donde están en la defensa. A años luz de los equipos que llegaron más lejos en playoff. Y de los campeones, los backs. También en esta otra gráfica, donde se muestran la compensación entre defensa uno para uno en el perímetro. Y la actividad en ayudas del equipo. Mira donde queda. El peor equipo de la liga. Y a ver, estos se juntaron para una sola cosa. Un objetivo. Ganar el anillo. Vale, pues vamos a compararlos con cada ganador en cada año desde la 19-20. Que fue cuando se juntaron. El primer año es verdad que Durant estaba lesionado. Con lo que no lo contaremos apenas. Veamos. Los Lakers de la 2020 tienen 115,9 en rating ofensivo. Y 108,9 defensivo. Brooklyn en cambio tiene 102,4 ofensivo. Y 122,9. El peor. Pero vamos a la temporada clave. La temporada clave fue la 2021. Cuando además de la vuelta de Durant. Metieron a Harden en la ecuación. Como he dicho antes, fue la mejor de los tres años. Pero eso, visto lo visto, tampoco es decir mucho. En temporada regular fueron el mejor ataque de la liga. Sí. Pero el número 22 en defensa. En playoff en cambio, fueron el sexto ofensivo y el cuarto defensivo. Nada mal, la verdad. Pero no nos quedemos ahí. Porque hay más profundidad. Si miramos el rating ofensivo y defensivo, pero tan solo de jugadores de banquillo, los Nets son el decimocuarto en ataque. Y el mejor en defensa. El contraste es bestial. Demasiada diferencia. Si hacemos lo mismo, pero solo con titulares, tenemos a Nets cuartos en ataque, pero octavos en defensa. Y en este caso, si lo comparamos a los campeones, a los Lakers, ellos fueron primeros en rating defensivo y decimocuartos en ataque. Para que luego digan que el ataque es lo que gana campeonatos. El próximo año ya, más desastre aún si cabe. Brooklyn fue segundo en rating ofensivo, pero el decimocuarto en defensa. Cuando los campeones, los Warriors, fueron el mejor equipo defensivo de la liga a esa temporada regular. Y en playoff les dieron mil vueltas a estos Nets insalubres. Y ya no te digo si solo contamos con los titulares. Fíjate las carencias en defensa y lo lejos que quedaron del equipo campeón. Fatal. Ya este año ese equipo se fue a pique. Para sorpresa de nadie. Tres años les ha costado ver que esa no es la manera de ganar un anillo. Total, para acabar haciendo lo mismo pero en otro sitio. En este caso Durant recayendo en Fénix. Bien, pues mira sus estadísticas. Denver fue el mejor equipo en ataque de todos los playoff. Pero el cuarto en defensa. Para flipar, todo lo contrario que Fénix. Que fueron terceros en ataque. Ok, pero el decimotercero en defensa. Parece ser que es algo que Durant no es capaz de entender y asumir. Y que la única vez que ha conseguido ganar anillos ha sido con una franquicia que ya tenía prácticamente todo el equipo hecho. Y con una defensa súper trabajada. Por no hablar del ataque, claro. Desde entonces va dando bandazos por la liga, naufragando de proyecto en proyecto. Hasta este año. Que en Fénix, por si no era poco lo que perdieron con su traspaso, ahora se han traído a Bradley Bill. Un jugador muy conocido por su tremenda defensa. Sí, mete muchos puntos. ¿Pero eso no lo hace ya Durant y Booker? ¿Paje más? En fin. Todo mal, Kevin. Todo mal. Obviamente yo soy el primero que disfruta como nadie el mercado de fichajes y la agencia libre. No lo niego. Pero, ¿será que me hago mayor si me gusta mucho más ver historias como la de Anteto con Bugs? Que parece una historia eterna. O la de la tripleta de Warriors, que parecen destinados a completar toda su carrera en San Francisco. O la de Udonis Haslin con Miami. O la de Damian Lillard con Blazing. Bueno, mejor me callo de momento. En fin, ya me tieces. Yo te dejo aquí mi impresión sobre todo esto. Ya sabes que me mojo. A ver qué opinas tú sobre todo esto. Que me parece un tema muy top para reflexionar. Y pensar un poco más profundo sobre ello. Dime qué te parece y dame tu apoyo para seguir creciendo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!